¡Vamos a imaginar! Año nuevo, vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre picos y matracas, entre música y sonrisa Pero ya no se avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito no daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! Año nuevo, vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad En interpicos y matracas, entre música y sonrisa Pero ya no se avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito no daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! Bueno, de parte de nosotros queremos desearles un año 2022 Cargado de bendiciones de salud Y que todos esos sueños que tienen en su corazón Se hagan realidad, claro que sí ¡Una bulla recibiendo el 2022! ¡Año nuevo, vida nueva Más alegre los días serán ¡Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad! Más alegre los días serán Más alegre los días serán Más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito no daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año! ¡Felicidades!